Gracias, Félix. Y bueno, como hablaba sobre el oleaje, vámonos ahora a lo que es la Isla del Padre, donde se encuentra nuestro colega Javier Guerra, con lo último en las condiciones que están reportando allá. Buenas tardes nuevamente, Javier. Hemos visto que hay gente metiéndose al mar. ¿Qué es lo que nos cuentas? Nina, sí, aquí me encuentro en la playa Michael J. Ellis, aquí en Padre Island. Estamos monitoreando la tormenta tropical, Nicolás, pero les quiero mostrar lo que está pasando ahorita. Como dijiste, sí, gente se está metiendo a la agua, o a el agua, ¿verdad? Y también tenemos dos muchachos que se metieron ahorita en un kayak. También tenemos los salvavidas aquí monitoreando la situación. Los muchachos ahorita están en el área, ¿verdad? Y están en el agua. Pero la salvavidas o el salvavidas está aquí monitoreando la situación. Aquí también estamos monitoreando la situación. Y también les quería decir que el acceso vehicular a las playas de Golfo será restringido. O sea, si está en la área, por favor, no vaya a venir en su vehículo. Mucha gente todavía está viniendo para ver lo que está pasando con la tormenta tropical, Nicolás. Por el tiempo es todo. Javier Guerra, Telemundo Corpus Christi. Nina, regreso contigo. Gracias, Javier.